Antes de concluir el llamado mes del amor y la amistad, 38 parejas se unieron en matrimonio en una boda colectiva realizada en la cárcel de Cancún. Todo ello se dio con la finalidad de garantizar los derechos de los reos que se encuentran en los centros de reinserción social, por lo que con este programa se tiene el objetivo de garantizar la certeza jurídica y fortalecer los derechos de los contrayentes tales como la seguridad social, la sucesión testamentaria y el reconocimiento de beneficios de la unión legal. Así lo dio a conocer el director del Registro Civil, Marcos Basilio Saldívar. Así es, tuvimos bodas colectivas en el centro penitenciario, se casaron 38 parejas. Esta intención es primero dar certeza jurídica a las parejas, también poder formalizar sus relaciones e internamente el Cerezo les da ciertas facilidades a los internos cuando están casados, con el tema de las visitas conyugales. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos que este año fue las bodas colectivas en el Cerezo al final más grandes porque tuvimos 38 parejas, el año pasado no habíamos llegado a esa cantidad. Entonces, quiere decir que el programa ha sido todo un éxito. Asimismo, el director comentó que además de las bodas colectivas al interior del penal, también se llevan otros servicios como el de registro extemporáneo de actas de nacimiento a bebés que nacen de los penales, por lo que comentó que solo en el 2023 hubo un poco más de 20 niños que fueron registrados a través de estos programas. Sí, hemos trabajado muy de la mano con la fundación Empezar Desde Cero, también con la dirección del centro penitenciario. Se han hecho jornadas de registros de nacimiento a niñas y niños en el Cerezo. El año pasado, en nuestro último evento, se registraron más de 20 menores que actualmente vivían en el Cerezo. Y bueno, estamos muy contentos porque este programa va a seguir. Hemos tenido la instrucción de la Presidenta Municipal de ampliar estos programas y este año vamos a seguir trabajando con el tema de registros extemporáneos en el Cerezo y también en la campaña de registro extemporáneo que impulsó el registro civil el año pasado y que justamente este año va a retomar. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision, Joel Pol.